Ivonne Ortega ya tiene adversar para la lucha por la presidencia nacional del PRI. El nuevo ponente de la exgobernadora de Yucatán es el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien se pronunció firme en su lucha. Vamos con toda la firmeza y con toda la decisión. Vamos a construir y vamos a transformar el partido. Estamos transformando el partido. Estamos transformando la nueva cultura política que tenemos que impulsar. El nuevo ponente, Ivonne Ortega, dijo que los PRIistas quieren ver un PRIista con trayectoria y con biografía dentro del partido. ¿Qué es lo que quieren los PRIistas? Un PRIista y una PRIista, de presidente o de secretaria general. Los PRIistas quieren PRIistas al frente del partido. PRIistas con trayectoria, PRIistas con trabajo político, PRIistas que conozcan al PRI desde abajo, que tengan una biografía y una obra de ruta entre los PRIistas. El político, con más de 28 años de militancia PRIista, se pronunció como un aspirante de unidad y fortaleza en el tricolor. No pueden querer aspirar a tener una diligencia nacional del PRI que no convoque a la unidad. Y hay que convocar a la unidad. Y la unidad no es lo que unos cuantos decidan. La unidad se construye y por eso con claridad y con firmeza lo digo. Con toda la voluntad, con la firme convicción como militante del PRI, ahí vamos a estar para participar con todo el ánimo. Por último, dijo que se esperará en tiempo y forma la convocatoria del partido para inscribir su candidatura y renunciar al cargo como gobernador para transformar al partido. Reportado por Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital